Música Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar de tu presencia Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí Recibe Recibe toda la gloria Toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la vida en mí Toda la vida Precioso Hijo de Dios Con los grandes imágenes Toda la vida Toda la vida Adelante Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, aleluya, 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 precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, aleluya, 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 precioso Hijo de Dios. Jesús, Jesús, Señor Toda la gloria Aleluya Toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la obra Precioso Hijo de Dios ¿Qué es lo que estás haciendo?